¿Qué te puedo decir? Muy contento, estas son las escuelas de las que hemos estado visitando para darles educación y cultura vial. Y de verdad nos da mucho, mucho gusto que participen todos estos niños que, como ustedes saben, son los automovilistas del futuro. Es muy, muy, muy bueno estos eventos para convivir con los niños, para darles las gracias de una manera humilde, pero estar con ellos y convivir con ellos y platicarles de la educación y sobre todo de la cultura vial, porque tú sabes bien que sin cultura, sobre todo en la vialidad, hay más accidentes. Y los niños, a mí he estado visitando también a estos niños de estas escuelas y te da mucha alegría donde empiezan a entender de qué se trata y donde te empiezan a decir, es que mi papá no se pone el cinturón, no, y ahora yo hago que se lo ponga. Y cosas de estas, son mensajes muy buenos para toda la ciudadanía de Nuevo Laredo. Comentaba con nuestro director Canales, en cuanto a la necesidad de llevar a cabo estas actividades, él nos los programó desde un principio con meses de anticipación, además solicitó a las escuelas, como ustedes están viendo esto es parte de un trabajo que ellos realizan y que nosotros estamos muy agradecidos, los centros escolares, por esta gran cultura y educación vial que llevan a nuestras escuelas y por supuesto a los niños y los niños a sus casas. Ya lo dijo él hace un momento, que los niños comienzan a exteriorizar ahí, que mi papá se pasó el alto, no se pone el cinto. De tal manera que en esta edad es importante porque se van adquiriendo los buenos hábitos de manejo, el respeto a la norma de vialidad y con esto el respeto también a los transuentes.